Es su habitación secreta, es su habitación secreta Bienvenidos a un nuevo video, estoy super mega ultra feliz Porque ayer justamente volvió a ver, pero están haciendo cosas muy raras Fíjaros, está como tocando el maldito armario ¿Cómo que esa era la contraseña? ¿Ella sabe la contraseña del armario de debajo? Ah, maldito, ya sé cómo abrir y entrar Vale, vale, vale No estoy entendiendo absolutamente nada Que era por maldita mente Ari, porque creo que ella sabe algo de la casa que nosotros no sabemos más ¿Sabe la maldita contraseña del maldito armario? ¿Cómo? Vale, hay que hacer algo, gente, pero hay que hacer algo maldita Vale, voy a acercarme a Ari diciendo que le voy a regalar una maldita Nerf como un regalo de bienvenida a la casa No sé, no me juzguéis si es lo maldita mente primero que he cogido Voy a sacarle absolutamente toda la información porque no tenemos ni idea de qué es lo que hay ahí detrás Eh, Ari, ¿qué haces? Hola ¿Con quién estaba maldita mente hablando? Eh, Ari, una pregunta ¿Con quién estabas hablando justamente ahí? Si ahí no hay absolutamente nadie ¿Hablando yo? No, 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 es que estoy muy contenta de estar aquí Mira qué bonitas vistas Eh, sí, la verdad es que las vistas son muy bonitas A un cielo totalmente negro No, 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 digo las luces de las casas Estoy súper contenta de volver aquí Sí, 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 vale, vale, entiendo que estés súper contenta por lo cual yo te voy a hacer tres regalos gracias a que has vuelto a la casa El primer regalo es una maldita pistola Ahora me pensaba que me ibas a dar un balance No, es para que, yo qué sé, si entran aquí algunas que otras malditas personas Ari, no, Ari, no, 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 a mí no, a mí no, yo soy buena No, es verdad, yo soy buena persona Tan buena persona que te voy a regalar Unas malditas orejas de Minimaw Súper mega, ultra chulas Así no se ponen, tío Tienes unas, eh, sí, unas orejas de Minimaw Ahora pareces una maldita rata Ah, no, que ya lo eras Rata, 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 ponte, ponte, ponte Uy, 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 uy Bueno, pues chicos, tenemos una manguera artificial Una cascada Súper mega, ultra inteligente Pero bueno, Ari, apaguemos el agua porque no hay que desaprovechar el agua No se apagar esto porque la verdad es que Hola ¡Alto, tío, lo has roto! No, no, real que yo he cerrado la cosa esta y ha seguido echando agua Bueno, no pasa nada Pero bueno, Ari, la cosa es que te voy a regalar otra cosa súper mega, ultra chula Y es que, bueno, como tienes una cara de rata, pues para ser persona Te he regalado una cosa súper mega chula de maquillaje ¿Maquillaje? Sí ¿Yo? Sí Sí, bueno, maquillaje, maquillaje del todo Ah, son las cosas que utilizaba mi abuela para hacer peluches Mi abuelita que estaba así haciendo peluchines Mira qué chula Mira, tú vete para abajo que yo tengo que hacer unas cosas de clase Sí, adiós Todo esto me parece bastante, pero bastante, bastante, bastante raro Y recordaros, Max, que al día 15 de este mes a las 10 de la mañana os esperamos justamente en día Augusta número 4 de Saint Paul porque vamos a hacer una firma de libros Las entradas las tenéis en la primera línea de descripción y vais a poder visitar absolutamente toda la casa Así que os esperamos a absolutamente todos porque esto va a ser súper tonche y exclusivo Sí, yo voy a recuperar mi maldita cosa esta ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que nos vean? Mira, ya sabes que Ari volvió ayer y esta noche la ha estado como espiando un poco, ¿no? Para ver qué hacía, cómo reaccionó ¿Para qué espías hay? Es una niña de hace años Como venía de estar un mes, pues perdida, ¿sabes? Pues quería ver si estaba bien y tal Y la vi tocando el armario con el candado, la vi subiéndose al ascensor Mentira, mentira Subiéndose literalmente al ascensor Eso es totalmente imposible Incluso creo que llegó a bajar al sótano Vale, chicos, pues la verdad es que sí que me da un poco de cosa esta casa Porque yo sé muchas cosas que pasan aquí que de verdad, que es que son muy turbias, la verdad Que yo quiero salvar a todo el mundo, en plan, yo quiero que no pase nada malo Porque esta casa no es que sea muy buena Creo que harta sospecha de mí, no sé Tengo que ser más desapercibida Porque si él sabe esto, es que no sé si él sabe esto, no sé qué podría pasar Y además que no quiero meterle a él ya Que él ya ha sufrido mucho y no quiero que vuelva a sufrir más por mí Todo lo malo que os podéis imaginar puede ser lo que pase aquí No lo quiero decir, no lo puedo decir, chicos Porque es que si supierais lo que me pasa, lo entenderíais Pero como no lo puedo explicar, no lo podéis entender Y harta tampoco, ni nadie tampoco Además, nadie sabe que yo sé cosas de esta casa Aunque yo creo que lo que os he dicho Pues que sospecha harta Y no sé si le habré dicho Nácar o otras personas Y además que quiero que hacedlo yo sola Que harta ha sufrido por mucho Y que yo creo que ya es hora de que lo haga yo sola Además, quiero que se sienta orgullosa de mí, tío Es que no sé qué hacer, os lo juro de verdad No sé qué hacer Imposible, imposible Ari no ha podido bajar al maldito sáfono Te lo prometo Es imposible que Ari haya bajado al maldito sáfono Porque yo ya le expliqué absolutamente todas las normas De la maldita casa, ¿sabes? ¿Qué pasó? Que se metió en el ascensor Bueno, es que Martina es una niña rebelde Es como yo, somos hermanos, ¿sabes? Sí, pero yo creo que Ari sabe cosas de esta casa muy raras, ¿eh? Sí que es verdad, Máximo Squad Que Ari desde que ha llegado ayer Ha mostrado comportamientos muy extraños Muy, pero que muy extraños Que parece que sabía exactamente lo que pasaba en casa Incluso creo que se sabe la contraseña del armario Sí, la vi un rato con el candado Estuvo como 30 minutos así Probando combinaciones Y dice, uf, es que no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo Pero, ¿por qué dice no me acuerdo? ¿Es que ha venido aquí antes? Es que no lo sé ¿Te imaginas que Ari ha estado secuestrada en esta maldita casa? Lo dudo mucho Como era un orfanato antiguo de niños Y Ari como tal Como que no tiene padre Vale, vale, me estoy haciendo unas paranoias espectaculares ¿Qué es esa muñeca? ¿Por qué se queda ahí? Os lo he dicho, chicos Aquí no pasan cosas buenas Os lo he dicho, tío De verdad que se me está yendo totalmente la cabeza Soy yo su madre Y aquí no ha venido al 100% O sí, tú no lo sabes A lo mejor en el sótano hay cosas que tienen una explicación del por qué el calvo secuestró a Ari, ¿no? A lo mejor el calvo está en el sótano también Escuché a Ari susurrando a las 3 de la mañana como diciendo algo de calvo, tío Ostras, y escúchame Yo la acabo de escuchar susurrando justamente ahí donde la niña del pozo Es muy raro, tío Yo creo que sabe algo de esta casa o ha estado aquí o algo, ¿eh? ¿Tú crees que puede conocer la niña del pozo Ari? Es que todo puede ser Pero escúchame, vamos a preguntárselo y vamos a descubrir absolutamente todo lo que pasa Que vamos hasta el final del vídeo Porque estoy segura de que en este vídeo sabremos lo que hay detrás de ese maldito armario Así que vamos a meternos justamente aquí Y vamos a ver si la niña del pozo conoce a Ari o no Y a ver, os lo voy a decir Yo creo que ellos quieren que yo me una a su parma A lo que ellos tienen de mí Vale, me voy a decir igual, pues esto se abre Estoy bien para allá Yo sé que ellos quieren que yo me una a su parma Pero yo no quiero Vale, vale, vale Yye, ¿qué haces aquí? Bro, que estoy escuchando a Rui súper Pues no me digas, ¿estás al lado del pozo? Vale, no, una cosa ¿Hola, niña? No, que no está la niña, pero una cosa ¿Alguien ha puesto esa silla ahí? No ¿Qué haces así ya mirando a la niña del pozo? No sé, es que estaba aquí Ari hablando hace tres segundos cuchichillando Ari estaba hablando con la niña del pozo No sé, estaba ahí cuchicheando en la puerta Vale, Maxi, busco yo, de verdad Lo único que os voy a pedir es absolutamente a todo el mundo Que estéis súper mega ultra pendientes de los vídeos Porque están pasando cosas súper mega ultra raras Como ya lo sabéis, suscribiros a la que es totalmente gratis Siempre, todos los días Hay maldito, 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 maldito A las 8.40 Y siempre, siempre, siempre pasan cosas interesantes Vamos a intentar llegar a muchos, pero con muchos likes Que son totalmente gratis ¿Hola? No sé si va a salir, pero escúchame, vamos a hacer la siguiente pregunta Yo creo ¿Hola? ¿Conoces a Ari? ¿Sabes quién es Ari? Ari, mi hija, ¿sabes? ¡Hombre, hostia! Vale, se acaba de caer la maldita así Dime que ha sido tú una gato No, yo no he tocado nada Tranquilos Nos están contestando con golpes ¡Ya que nos apoyamos! Callaros, callaros Hola, niña del pozo ¡Hombre, hermano! ¡Te está oliendo! Yo no sé qué hacer, chicos De verdad Sí que, pues que no sé Es que necesito No jodas, que no sé, tío No jodas, que no sé No jodas, que no sé No jodas Vamos a investigar lo que pasa aquí ¿Ari? ¿Cómo que ha desaparecido? Vale No entiendo absolutamente nada Vale, están sus, están, están sus estas Pero Ari no está Lo que sí que está maldita mentirá Que eres el maldito ascensor aquí Que no tengo ni idea de qué es lo que hace aquí Pero, ¿dónde está Ari? Pobrecita, tío No está en ningún sitio Que esto no puede ser, tío ¿Dónde está Ari? Es que no está Escúchame, ¿y si se ha metido dentro del maldito armario? ¡Ari! ¡Ari! ¿Nos escuchas? ¿Ari, nos escuchas? Qué raro, tío Pero, ¿cómo va a entrar en el armario? ¿Se le da tiempo a abrir la puerta? No sé Pero imagínate que está dentro del armario ¿Ari? ¿Ari, estás ahí? Vale, estoy flipando ¿Ari? ¿Ari? ¿Acabas de ver eso, Anacar? A lo mejor no sé ya, Arta ¿O sea, hasta qué voy a mover las malditas puertas? Mejor es la niña del pozo que está ahí dentro ¿Pero cómo es la niña del pozo? Si la niña del pozo seguro que está en el maldito pozo Pues yo que sé Algún otro niño o alguien que haya por casa, tío ¿Hola? 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 Pero es que esto no está para absolutamente nada abierto Es que no podemos A ver, es que me cago en la maldita derecha El plan sería meterse justamente aquí abajo Y esperar a que pase algo Se va a pasar algo muy malo, tío Pero, Anacar, agáchate, métete Y nos cubrimos con las sillas Así que máximo es cuanto Nos vemos dentro de Hasta que pase o se mueva algo Los pasos Anacar, Anacar, Anacar Anacar, Anacar, Anacar Se escuchan pasos ¿Qué pasa? Se están escuchando pasos, Anacar Anacar, Anacar Que te despiertes Que se están escuchando pasos Es un sueño Anacar Que se están escuchando pasos, imbécil Ay, no hay problema, mamá Pero, ¿cómo que? Vamos, Kiko Anacar, Anacar Están pasos Sí, sí, sí Pasos, pasos Es su habitación secreta Es su habitación secreta ¿Qué está, tío? Yo qué sé, tío Vente, vente, vente ¡Eh, Ari! ¡Ari, eh! ¡Eh! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Quieta, maldita niña! ¡Corre, Anacar! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh, tú! ¡Tú! ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué hay detrás de esta maldita habitación? ¡Ari! ¡Ari, para! ¡Para, para! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Ari? ¡Para! ¡Quieta, maldita sea! Ponte ahí y suéltame ¿Ari? ¿Qué haces? Que has salido de un armario Has abierto el candado Y había ruidos raros ¿Por qué has entrado ahí? ¿Cómo has conseguido entrar al armario? ¡Ari, espera! ¡Cógela, cógela! ¡Cógela! ¡Ari, escúchame! ¿Qué hay ahí, Ari? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que nosotros no sabemos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es lo que hay en el armario? ¿En qué armario? Pues en el que acabas de salir Estábamos todo el rato espiándote ¿En cuál armario acaba de salir? Pues en el candado del pasillo ¿O mi candado del pasillo? Escúchame, Ari, escúchame ¿Qué pasa? ¡Nada! Muy pesado, ¿no? Ari, escúchame, pero por favor ¿Dónde estás yendo? ¿Qué es lo que hay ahí dentro? ¡No te importa! ¡Qué pesado! Escúchame, Ari Dinos el maldito código ¿Qué código? Dinos el maldito código El de este candado de aquí Dinos el maldito código Que da acceso a esta habitación, Ari ¿Y qué es lo que hay dentro, Ari? Te hemos visto salir Estamos debajo de la mesa Te hemos visto salir No te lo voy a decir ¿Por qué? Porque no ¿Por qué? ¡Porque no te lo voy a decir! ¡Y ya está! ¡Y te caigo! ¿Qué está pasando, Ari? ¿Qué está pasando? Dinos el maldito código Y lo solucionaremos rápido, Ari Ari ¿Qué pasa aquí? Nada ¿Qué está abriendo esta casa? Nada ¿Y por qué no sabes nada Y entra aquí dentro? ¿Tú sabes que íbamos aquí viviendo un tiempo, no ya? No he entrado aquí No, oye, no sé que os estáis diciendo Ya ha salido y está todo grabado por arte de magia, ¿no? No ha salido de aquí dentro Vale, vale, vale Estoy escribando ¡Y no! ¡Una coña, estío! Yo creo que no deberíamos ser ya ¡Dios, maya! ¡Qué pesado! Tranquila, tranquila ¡Oh, madre mía! ¡Por un plan, madre, la delerá! ¿Deja, tío? Madre mía, no la puedes Ella sabe algo Ella sabe algo Solo algo Ella sabe todo Ella sabe algo Algo extraño Que está pasando en la casa Han apagado la luz, tío Sí, o sea, de repente se ha apagado la luz Cuando Ari se ha empezado a enfadar Es que no sé absolutamente nada ¿Cuál es el maldito código, tío? Sí, cuál es el maldito código, tío Es que puede ser cualquier maldito Con unión es casi finita Esto es imposible Esperamos, squad Creo que vamos a acabar el vídeo justamente por aquí Por favor, por favor, por favor Necesitamos vuestra ayuda Necesitamos que vosotros en los comentarios Nos pongáis ¿Cómo podemos nosotros entrar a esta habitación? ¿Y qué creéis que hay ahí dentro? Algo raro Ha tenido que pasar con Ari Para que sepa absolutamente todas las cosas de esta casa Mañana seguiré informando 8.40 Absolutamente Como siempre Suscribiros al canal 55 mil likes Yo soy Arta Y como siempre digo Viven al máximo